Así que vamos a comenzar de una con una noticia que tiene indignadas a muchas mujeres en España, bueno yo diría que en el mundo entero. El ex futbolista Dani Alves quedó hoy en libertad, así como lo dijimos la semana pasada, después de pagar 1.1 millones de dólares de fianza, así es. El astro brasileño abandonó la cárcel donde estaba recluido desde enero del año pasado, cumpliendo una condena de cuatro años y seis meses por agredir sexualmente a una joven en una discoteca de Barcelona. Los términos de su liberación fueron los siguientes, se le retiraron sus dos pasaportes, el español y el brasileño, se le prohibió salir del país, deberá comparecer ante la justicia semanalmente y no podrá acercarse a la víctima. Esta medida no cambia su proceso penal, el jugador estará en libertad condicional hasta que se dé la sentencia firme de lo que ya han acordado. Increíble. Increíble, pero nada como tener buenos amigos o amigos millonarios que te presten el milloncito de dólares justamente para que tú puedas salir de la cárcel. Ahora, qué interesante, ¿vieron las pancartas a las afueras de la cárcel, de los juzgados? Aquí, pónganmela de nuevo, a ver si nos las ponen de nuevo, reclamándole justamente la injusticia que muchas personas sienten a la hora de... Es la imagen de cuando él está saliendo, la anterior, cuando sale con su abogada. Aragones, cómplice, le están poniendo diferentes imágenes. Él sale con un gesto bastante serio, calmado, sí, muy nervioso, sin seguridad, dimisión. Le están reclamando muchas cosas a este conocido futbolista brasileño luego de que pagara esta fianza y que lograra salir en libertad. Lo que para muchas es injusto. ¿Injusto por qué? Porque hubo una violación. Y yo creo que cualquier hombre que abusa de una mujer debe de cumplir su sentencia completa porque nos duele, nos duele a todas lo que le pasó a esta muchacha. Aquí el culpable de esta sentencia, de que él salga antes del tiempo, realmente no es de él. Aquí el problema es la justicia. Ni siquiera le deberían de haber dado esa opción de salir bajo fianza. Tratan a las violaciones como si fueran ahora un crimen menor, un cualquier cosa. Y esto sucede no solo allí, sino en muchos países que lo tienen algo, las violaciones sexuales, como algo bastante ligero. Lo dije la semana pasada, que esto es un insulto a esa víctima y también un insulto a todas nosotras las mujeres. Este es un crimen mayor. De hecho, yo prefiero que me den un tiro, que me valen a ser violada. A ser violada sexualmente, por supuesto que sí. O sea, que él saliera en libertad condicional, esto jamás debería de haber sucedido, honestamente. No, y la verdad que este caso es indignante y nos enfurece. Aquí nos ves a todas, todas nosotras mujeres, poniéndonos en los zapatos de esa mujer que fue violada. Ya de por sí enfurece que la condena fue muy ligera. Cuatro años y medio ante una violación, una persona que se aprovechó de una mujer y entonces que salga en libertad luego de un año. No cumplió prácticamente nada de su sentencia. ¿Qué elección le das tú como sistema judicial a esas personas que cometen este tipo de delitos? Nunca lo pueden seguir haciendo y va a salir. Ninguna que si tienes dinero, fama y poder, puedes hacer lo que se te pegue la gana. Exactamente, Greydis. Para mí ese es el mensaje. Pero por otro lado, me preocupa la víctima. Y todas las víctimas que están en situaciones así, donde ven que está la persona que les atacó y que están ahí como con miedo, ¿qué va a pasar ahora? O sea, imagínense la víctima de este caso. O sea, sabe que él está ahí, es una persona famosa, es una persona que ha demostrado que es una persona con poder y encima tiene fans. O sea, que no sabemos si hay algún fanático que esté molesto inclusive con ella. Y imagínate la inseguridad que ella debe sentir. A mí me parece terrible esta decisión que ha tomado el juez. Aquí hay otra cosa también y es ver cómo él sale en libertad. La justicia yo creo que hubiera tenido una gran oportunidad de denunciar y de mandar a este hombre a la cárcel por muchos años y decirle al mundo entero y a todos los hombres, si le pasó a él que tiene tanto poder, que tiene dinero y ahí se va a refundir en la cárcel, tú no te vuelvas a atrever a tocar a una mujer. En México muchas veces se hace también con el pago de los impuestos, con el SAT. Agarran a un famoso y lo crece. Firman un precedente y nadie se vuelve a equivocar más. Yo no creo que a un famoso lo deben de tratar distinto, ni peor ni mejor que a otra persona. Yo creo que en la ley la justicia debe ser igual y pareja para todo el mundo. Aquí el problema es que no tratan a las violaciones sexuales de una forma como se debe de tratar. Pero dime si no hubiera sido un gran titular, que él siendo un gran deportista, un famoso, va a cumplir su condena completa y no te vuelvas a equivocar, hombre, con una mujer. La condena completa creo que era lo que debió haber pasado. No, y que no fuese de cuatro años. No, y que no fuese de cuatro años.